El caos de la muerte El caos de la muerte El caos de la muerte Y ellos ponen un ejemplo Utilizan una metáfora Que es muy buena Porque es muy descriptiva Y el curso concuerda completamente con ello En el Adbaista Se pone el ejemplo famoso De una cuerda En el que de pronto Alguien ve una serpiente Yo veo una serpiente hay una cuerda pero yo estoy viendo una serpiente ¿cuál es la causa de esa serpiente? mi error perceptual o un budista diría mi ignorancia estoy tomando la cuerda por serpiente esa es la causa del mundo y precisamente el motivo por el que este es un curso, un curso de milagros es un curso para sanar la percepción para llevar a la mente que ve serpientes donde hay cuerdas, a ver cuerdas y una vez que la lleva ahí ese es el propósito del curso una vez que la mente ha sanado su percepción y ve la cuerda a partir de ahí está abierta para lo no manifestado para el conocimiento es decir, que este curso no excede el ámbito de la percepción este curso lleva a la mente que está teniendo una experiencia perceptual falsa está alucinando el mundo a dejar de alucinar y para eso el curso, por ejemplo el curso lo pone en estos términos Dios no creó este mundo la causa de esta de esta experiencia perceptual que llamamos mundo no es una creación de Dios la causa de este mundo es la ignorancia o error perceptual por tanto todos aquí estamos necesitando una sanación perceptual ahora para poder ver una serpiente donde hay una cuerda tiene que haber una cuerda ¿dónde está teniendo lugar esta experiencia perceptual falsa o ilusoria? en Dios porque no hay otra cosa el curso lo pone el hijo de Dios está dormido y está teniendo una experiencia perceptual falsa está viendo un mundo que no está ahí está viendo un mundo en base a la división dualista sujeto objeto está viendo un mundo que ha abandonado su fuente la mente y esa es la única causa que tiene el mundo ahora la forma en que el mundo se perpetúa como realidad es haciendo caer a la mente en una hipnosis que le hace creer que este mundo tiene una causa en el tiempo todos aquí razonamos de esta forma quizá no lo hayamos advertido pero todos razonamos de esta manera todos estamos siguiendo una línea temporal y cada momento causa el siguiente ¿no? la ley del karma causa-efecto siempre es lineal incluso cuando pensamos en el origen de este mundo pensamos en el pasado en el divano la causa de este mundo ahora para mí es que sigo empeñado en sostener la creencia en la separación que sigo empeñado en mantener real la demarcación sujeto-objeto dualista es por eso que realmente la forma de trascender este mundo es esta lo podemos ver como un proceso de perdón o discernimiento podemos pasar años meditando si se puede hacer así por eso hay libertad para alargarlo en el tiempo pero finalmente finalmente la verdad aflora en la mente que está lista para aceptar su condición de conciencia pura en la que no hay frontera también los advaitas dicen qué realidad puede tener el hijo de una mujer estén son metáforas para aludir a la insubstancialidad de esta experiencia los budistas hablan de esta experiencia como subyata el vacío de los fenómenos nosotros asignamos entidad a los objetos nosotros aquí estamos todos axiomáticamente dando por cierto que dentro de cada cuerpo hay una entidad diferente nosotros estamos aquí damos por hecho que aquí hay una entidad y hay otra y hay otra y hay otra que hay muchas entidades distintas aquí es revolucionario es revolucionario y es hermoso además me encanta que hoy hayamos tenido esta disposición de silla circular para mí es como la que mejor representa eso hay una entidad solo aquí en esta sala una que habla una que pregunta una que responde una que calla solo hay una pero eso no es una realidad intuitiva en este mundo en este mundo parece todo lo contrario parece que hay voluntades completamente diferentes entonces realmente realmente la espiritualidad la espiritualidad real la madura la que nos lleva a la dualidad es ir en contra de las apariencias engañosas para eso hace falta discernimiento ¿cómo aplico el discernimiento formalmente? meditando durante horas sobre un cojín magnífico si ese es mi camino con Corifón con una indagación filosófica baita que intenta revelar la verdad escondida entre todas las suposiciones falsas perfecta aplicando el discernimiento del perdón mientras me relaciono con el mundo maravilloso para el que lo sienta incluso a través de la fe últimamente estamos viendo testimonios bonitos incluso a través de la devoción del anhelo de verdad no importa cual sea no importa cual sea el otro día una chica que vino al último retiro nos pasó el enlace de un para ver un documental que hablaba de la vida de un sacerdote católico pero católico católico de los de alza cuellos y de los de todas las creencias del libro él era del libro y era muy interesante poder observar como de pronto aquel hombre se presentaba ante la sociedad como sacerdote con alza cuellos completamente tradicional defendiendo las verdades del catolicismo y resultado fácil poder juzgar aquello poder decir ya pero ya pero es una sotana y si está en un debate era doctor en teología y filosofía si está en un debate por muy filósofo que sea hay un sesgo el sesgo que le dan sus creencias todo eso podía podía florar en la mente ¿no? ahora ese hombre murió ese hombre montañista cayó en el 2009 tuvo un accidente y murió con 42 años y el reportaje era el testimonio de todos aquellos que le conocieron y todos aquellos que le conocieron lo que decían era que aquel hombre encarnaba la alegría y que aquel hombre cuando ellos iban a confesar o cuando ellos iban a contarle un problema o una culpabilidad salían liberados de la carga aquel hombre había dejado una huella ¿a mí qué más me da las creencias que había en su mente si no las utilizaba para separar ni para sentirse mejor ni para culpar? ¿qué más da? encarnaba el evangelio lo vivía y eso es lo que tenemos que hacer aquí no tanto hablar 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 de toda la teoría que sabemos o dejamos de saber sino hacer que esa teoría nos transforme por completo tenemos que enamorarnos de la verdad tenemos que enamorarnos de Dios esta es la forma en la que hablamos yo tengo más en la discusión entonces has dicho dos cosas que no que creo que no son ciertas cuando dices que Dios alrededor del mundo y te dices no pero Jesús tiene carácter paradójico porque Dios es el que ha dado la posibilidad de separarte o sea que no es ni si o no son las dos cosas siempre sí este es un punto polémico porque sí que es cierto que la mente discursiva no puede abarcarlo y tú sabes que cuando la mente discursiva se topa con el misterio de la verdad pum se vuelve paradójica la verdad entonces ahí vamos de nuevo a toparnos con algo que bueno que ni siquiera es realmente necesario pero la distinción que se hace tanto en un curso de milagros como en los veras es el absoluto no puede ser la causa de lo relativo puede ser el sustrato en el que la experiencia de relatividad está teniendo lugar causada por la ignorancia es una experiencia fenoménica pero no es la verdad absoluta es como decir un un peral ha dado manzanas no un peral no da manzanas un peral no da manzanas en el curso de milagros que utiliza esta terminología cristiana lo que se dice la forma en que esta metáfora se expresa esta metáfora incomprensible para la mente discursiva se expresa es decir Dios Brahma en el absoluto ha dado origen a su hijo que es la forma cristiana de decir hay un efecto hay una creación de Dios que es un canal de expresión de Dios el Dios manifiesto y este canal es libre ahí es donde funciona el libre albedrío y este canal solo puede crear verdad cuando este canal está en conocimiento de su unidad fundamental con el todo cuando este canal concibe una idea creativa dualista puede tener la experiencia pero en forma alucinatoria no real porque contraviene la realidad o lo o lo infinito o la conciencia pura sin fronteras es real o lo relativo es real son dos verdades que se excluyen mutuamente y una no puede causar a la otra son palabras bueno y la segunda cosa es hemos hablado de una personalidad que por lo tanto pertenece a una institución si estamos hablando de nuevo igualidad o sea de integridad el hecho de pertenecer a una institución no es igualidad en el sentido de que se excluye forma parte de un conjunto de la de la humanidad sí ese es el prejuicio inicial más lógico que brota y por eso es la lección de perdón y de discernimiento tan hermoso que brota cuando ves el documental acabas diciendo ¿qué más da el uniforme que llevaba el hombre si en su breve vida de 42 años el fruto que dejó fue alegría corazones expandidos e inocentes gente que después de conocerle era mejor es decir estaba más despierta ¿qué más da el sesgo que más da el sesgo que supone además es inevitable en esta experiencia aquí cada uno se viste de una forma habla de una forma hay una serie de preferencias configuradas en nuestra propia programación que nos hacen hacer unas cosas y otras no no importa eso ahí es donde ponemos el acento o bien en la forma en la minucia o bien en el contenido ahí había un ejemplo una metáfora del enamoramiento profundo de Dios que lleva a ver inocencia y a expresar alegría ¿qué más da el uniforme que lleva? ¿qué más da? ¿no me separo yo cuando digo es que no me puede venir con la verdad porque está vestido con un alza cuello? ¿por qué va a tener que necesitar una alza cuello si es la luz que lleva a la persona que es importante? no sabemos no sabemos cómo operan las cosas no tenemos ni la más remota idea no tenemos ni la más remota idea pero hay muchas veces que la verdad más absolutamente pura y hermosa viene en formas que de entrada generan juicio tenemos que ser capaces este es el perdón tenemos que ir más allá de cualquier juicio que cualquier cosa nos genere yo tengo que poderme situar frente a alguien que tiene un alza cuello y liberar a mi mente de todos los significados que le he escrito en el pasado un alza cuello y poder ver la belleza del Cristo ahí de la conciencia pura si permito que un alza cuello me impida ver mi propio ser brillando esplendoroso delante de mí yo soy el que está realmente eligiendo su parecido no él por llevar un alza cuello si desde mi punto de vista si pero el mensaje que pone de esa persona yo lo voy a un poco sesgado si si cierto claro que si pero si no escucho las palabras que dice exactamente sino veo el talante con el que las dice veo la luz que irradia el círculo que hay a su alrededor luminoso lleno de dicha que hay a su alrededor se llamaba Pablo Domínguez por si queréis investigarlo Pablo Domínguez Pablo Domínguez Pablo Domínguez el perdón hay que hay que practicarlo precisamente sobre la inmensa cantidad de juicios que la vida nos genera desde que nos levantamos por la mañana hasta que nos acostamos por la noche si no si no se entregara viciosamente nuestra mente a esa actividad el perdón no sería necesario entonces no se trata de decir tengo que ver a esta persona de esta forma no se trata de me pongo frente a esta persona esto es el perdón observo los juicios que me genera y me recuerdo que todo juicio es un sesgo todo juicio es una imagen que me impide conocer la presencia deformado distorsionado si de la Gracias por ver el video.